Crack, antes de comenzar el video quiero que comenten Tengo de estos monitos, crack, quiero que tú pongas Cuántos monitos crees que tengo de estos En mi, acá Wow, eso fue muy rápido, Scooby Y si le atinas a los monitos que tengo Nomás puedes participar una vez, nomás comenta una vez Si le atinas a los monitos que tengo Te voy a recargar mil diamantes Le voy a recargar a diez personas mil diamantes Así que, el que la tiene, el que la tiene la cantidad Perfecta, se lo lleva, así que cuántos monitos tengo Comenta abajo, antes de empezar, todo ¡Miren! ¡Hacemos al canal! ¡Como están viendo! Pues sí ¡Ay, mi madre! Ganamos activo con el molde stand y todo eso, cracks Hoy va a ser un haciendo enojar a mi mamá No es 24 horas, pero va a ser enojado a mi mamá Todo un buen rato, con diferentes cosas, la verdad es que No sé muy bien Cómo empezar esto Ya grabé eso, hoy estoy grabando la intro, así que el video queda Una chulada, ya Porque, se van a cagar de risa, así que ya lo todo completo, cracks Ya saben que todo el mundo tiene que suscribirse ahora mismo Porque estamos cerquita de un millón, cien mil Pero ya, a nada, así que todo el mundo piquen a suscribir ahora mismo Deja tu like Si llegamos a... 25 mil likes Hago otra parte molestando a alguien más, así que Puede ser mi mamá, puede ser mi papá o puede ser alguien más Así que, dejen su like Suscríbete Comenta, cracks Algo chido ¡No hay sistema! Así que vámonos con el video, cracks Ya, vámonos El video está épico, así que no te lo pierdas Velo todo completo, cracks Adiós ¡Sare! Buenos días Buenos días Buenos días ¡Ah! ¡Ay, no pasó! ¿Qué chingados quieres? Sí, por favor, algo de... Buenos días ¿Cómo? Buenos días Matando ¿Qué anda, Lala? ¿Qué pasó? ¿Qué crees? ¡Ah! Oye, ya, cálmate, no, Lala Ahora días Ahora días ¡Ah, chido! ¿Días? ¿Buenos? ¡Días, días, buenos! ¡Ah! ¿Qué traes? Buenos días ¡Ah! Oye, ¿qué es que no pasa? ¿Me acabo? ¿Me entiendas? ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué tienes, Lala? Buenos días ¡Ah, chido! Mira, yo tengo Ya tengo un conejo ¡Pap, money, oiga! ¿Qué traes? Buenos días ¿Qué traes? ¡Ey, ya, ven! ¿Cómo de meterlo en mi cuarto? ¿Qué traes? Buenos días Acabo de deslavar los ojos de la cena y todo el tiempo ¿Qué pasa conmigo? ¡Ay, necesito, ayuda! ¿Qué quieres? ¡Ay, no, dale! ¿Qué quieres? ¿En serio? Buenos días ¿Qué traes? ¡Ey! 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 ¡Ay, como no vino Pau, no hayas a quien molestar! ¡Ve! ¡Pau! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ey! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Ay! ¡Jajaja! 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 ¡Uh! No,no,no,no! ¡Jaja! ¡Jajaja! Su Kont quien. Oye, ya dame aquí, empléjame aquí, emplóchame. Adiós. Pusue, en serio, en serio, me acabo de subir de lavar los trastes. ¿Nomás a descansar un tren? No me responden... ¿Eh? Y me responden... Y me responden! Miquín, cabrón. ¡Ya! Os vié todas. ¿Y qué es esto? No, 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 no No, no, Josué Estoy llorando Buenos días ¿Ya? Ya ¿Qué pasa, mamá? Pues me asustaste Es más, mira, te voy a subir Te voy a tomar un agua, te lo hago a subir Y ahí sobra para atrás Y ahí lo voy a llegar, ¿no? Yo me voy a cantar Y luego voy a mover Un segundo después Otra vez ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¡A la verga, la vida! ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Señora? ¿Se venías de entrar a la universidad? ¿Te pide si yo lo busco? ¿Qué hace aquí, señora? ¿Qué hace aquí a la carretera? Sáquese, por favor Sáquese Oye, ¿ya? ¿En serio? ¿Ya viste de aquí? ¿Dónde está tu cuarto? ¿Es lo malo? Cuando le miré a Pablo, miren, ¿qué hace? ¡Miren! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Ah, bueno, salgan, ven! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos! ¡Mandá le sacan! ¡Adias! ¡Adias! ¡Anda me buscando a Silo! ¡Otra vez! ¡A Silo! Buscando ¿Aquí dónde es? ¿Es aquí? ¡Desaparece! ¿Dónde es? ¡Desadíste en tu cama! ¿Dónde estamos? ¡Desaparece! ¡No! ¡No te veo, wey! ¡No quiero tener la capa! ¡Aquí la hablas! ¡Aquí la hablas! ¡Van invisible! ¡Buscan! ¡Buscan o lo buscan! ¡Invisible! 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 ¡Ah! ¡Invisible! 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 ¡Te vas a espaldear! ¡Te hago pa diablo, cabrón! ¡Te la vendo! Te escapa de invisibilidad, mira ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay, no! ¿Por qué se están llevando mi carroza? ¡Ey! ¡Ay, bueno! ¡Vamos! ¿Te vas a ir? ¡Quítalo! ¿Es en serio? ¡Vamos, padres! 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 Qué miedo, parece un robot, coño Sálvame del olvido Sálvame de la soledad ¿Qué viene? ¿En serio? ¡Se logramos! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Cambia la cámara de izquierda Tomás tu nomás aquí, te diría así ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Te molesté! ¡Uy! ¡Ya la quito entiendo! ¡Todo es que era mi rompa y mamá! Y dije, pues, ¡me lo apleto! ¡Bueno! ¡Adiós, mamá! ¡Canta! ¡Adiós!